¿Cuál tiene que ser la frecuencia perfecta para ganar la máxima cantidad de masa muscular? ¿Cuál tiene que ser la frecuencia perfecta para ganar la máxima cantidad de fuerza? En este vídeo vas a entender cada cuento de bajar cada grupo muscular, cada cuento en grana de semana y sobre todo cómo hacerlo de forma óptima para que consigas los máximos resultados. Dentro vídeo. Oye, por cierto, si quieres aprender a crear tu rutina desde cero y a manejar todas las variables para conseguir los máximos resultados, mira la descripción porque hemos quedado una formación completa que además ahora mismo y por tiempo limitado está con un precio súper reducido, es prácticamente simbólico para que tú lo puedas aprovechar. ¿Lo tienes aquí abajo? Aprovechalo. Y ahora vamos a entender uno de los puntos más importantes para ganar fuerza y para ganar masa muscular y es con cuánta frecuencia tienes que entrenar. Vamos a empezar con la parte de ganancia de masa muscular. ¿De qué depende que entrenes con más frecuencia o que entrenes con menos frecuencia? Primero, va a depender de cuántos días disponibles tienes a la semana. En segundo lugar, de cuál es el rango óptimo a nivel de volumen con el que tienes que moverte a nivel de series a nivel semanal. Y por último, de cuál es tu capacidad de recuperación. Teniendo en cuenta cuántos días disponibles tienes, cuántas series totales tienes que hacer y cómo te recuperas de estas series, configuraremos cuál sería la frecuencia óptima para ganar masa muscular. Varios consejos súper importantes. Si tienes que hacer muchas series a la semana, es mucho más inteligente que las repartas en diferentes días a que hagas todas el mismo día. Bajo ningún concepto se recomendaría para ganar hipertrofia trabajar con más de 10 series por grupo muscular o por movimiento por sesión. Entonces, imagínate, si tienes que hacer un total de 20 series a la semana, lo inteligente no sería hacer, por ejemplo, 20 series un día. ¿Por qué? Porque realmente la fatiga acumulada va a ser muy muy alta y no vas a poder trabajar con la intensidad que realmente se requiere. Lo que haríamos sería repartirlo en diferentes días, por ejemplo, en 3 o 4 días. Podrías trabajar, por ejemplo, un día 7 series, otro día 7 series y otro día, por ejemplo, 6 series. Haciendo un total de 20 series a la semana repartidas en 3 días. ¿Cuál es el consejo principal que te daría para trabajar la frecuencia a nivel de hipertrofia? El consejo principal que te daría es que por lo menos trabajes con frecuencia 2. Que por lo menos repartas el volumen total semanal en 2 sesiones. Y pueden ser 2 o pueden ser incluso más. Entonces, ¿qué claves te comentaría? Punto número 1. Trata de no trabajar con frecuencia 1. No lo hagas. Típica frecuencia de pecho, espalda, bíceps, trices... Para nada. Vamos a trabajar como mínimo con frecuencia 2. En segundo lugar, si estás estancado, es mucho más inteligente que mantengas el volumen y mantengas la intensidad y lo repartas en más días. Porque van a ser series de mucha más calidad. Y además, un consejo súper interesante que te puedo dar para maximizar la tasa de síntesis de proteínas es que hagas doble sesión. Una sesión pesada y una de recordatorio al día siguiente. Dos sesiones al día. Por ejemplo, si trabajas un martes por la noche la pierna, a la mañana siguiente sería muy interesante trabajar, por ejemplo, la pierna muy ligera de recordatorio, más a nivel de pumpeo, más a nivel de repeticiones ligeras. ¿Para qué? Para mantener de nuevo la tasa de síntesis de proteínas elevada y después por la tarde trabajar otro grupo muscular o lo que sea. Esto lo que se llama una doble sesión. Lo que hacemos es estimular doblemente un grupo muscular o un conjunto de grupos musculares y de esa forma la tasa a nivel de síntesis de proteínas se mantiene un poquito más elevada, además de otros beneficios. Como por ejemplo, añades un poquito más de volumen a la semana, trabajas específicamente grupos musculares que tengan más retasados... Trabajar previamente un grupo muscular te permite sentirlo mejor al día siguiente porque lo has trabajado y tiene esas conexiones musculares frescas todavía. Esto es lo que se llama una estrategia de doble sesión y sirve básicamente para aumentar la frecuencia de entrenamiento. Hacemos un trabajo pesado y hacemos un recordatorio al día siguiente más otra sesión de otro grupo muscular al día siguiente. Al siguiente hacemos un recordatorio el día anterior más otro grupo muscular y así constantemente. Esto es lo que se llama una estrategia de doble sesión. ¿Y cuál sería la clave a nivel de trabajo de fuerza para realmente conseguir las máximas ganancias? Básicamente hay dos puntos que son súper importantes porque tienen que ver totalmente con las adaptaciones a nivel neuromuscular. Por un lado es la intensidad, que es el elemento cualitativo y por otro lado es la frecuencia, que tiene que ver con cuántas veces practicamos un gesto. Cuántas más veces seas capaz de tocar un gesto a la semana mayor va a ser el avance porque más vas a aprender a hacerlo bien. La coordinación, la técnica, las sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la clave en cuanto a la frecuencia, el trabajo de fuerza va a ser que en base a la intensidad y al volumen total que tengas en la semana lo repartas en cuantas más sesiones posibles mejor porque si haces muchas sesiones vas a poder trabajar con la intensidad óptima cada día, el volumen va a ser muy bajito y la recuperación va a ser perfecta. Esto es lo que yo hice cuando trabajé con el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo. Básicamente lo que hice fue ¿cuántos meses tengo para el récord Guinness? Cinco meses. Todos los días voy a trabajar las dominadas. Si todos los días trabajo las dominadas, la cantidad de veces que me expongo a una dominada es máxima. El aprendizaje es máximo. La adaptación es máxima. Si por ejemplo me hubiera expuesto únicamente cuatro veces por semana o una vez por semana, realmente me hubiera expuesto a las dominadas muchas menos veces y por tanto el aprendizaje hubiera sido mucho menor. Entonces, en fuerza la frecuencia es clave. Si tú eres capaz de trabajar todos los días un gesto o cuantos más días mejor y eres capaz de ajustar la intensidad y el volumen para recuperarte, eso es perfecto. En mi caso en concreto, por ejemplo, lo que hice fue trabajar todos los días las dominadas, pero con la intensidad exactamente adecuada que necesitaba y con el volumen lo suficientemente pequeño como para que al día siguiente estuviera 100% recuperado. Esto optimizó mi aprendizaje, mi coordinación, la técnica y por supuesto las adaptaciones. Cada día de todas las semanas estaba trabajando con la intensidad perfecta, con la frecuencia perfecta y con el volumen que me permitía recuperarme para el día siguiente rendir. Por lo tanto, al igual que para ganar masa muscular buscamos como mínimo una frecuencia 2 o incluso un poquito más para trabajar la fuerza, cuantos más días a la semana puedas utilizar para repartir el trabajo, mucho mejor. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, espero de corazón que te haya servido y por supuesto no olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción. En serio, revisa la descripción porque te va a encantar. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Chau.